Cajamarca Cajamarca se caracteriza por su especial gastronomía, esa que está llena de sabores, colores y aromas. ¿Quién no ha disfrutado del frito cajamarquino que se luce en un perol y que humea en las puertas de esos rincones donde comer es un placer? Este, nosotros vendemos un frito que lo llamamos tradicional porque no se sirve con ceviche, se sirve solamente con ensaladita y tiene un preparado especial, pues, ¿no? Mire, esto está preparado con papa, con menúes de chancho y, bueno, y un adrezo especial. El adrezo especial es el que le da el sabor especial a este frito, ¿no? Para preparar el frito para que salga rico y no se deshaga la papa liberteña, la medianita, de un kilo para cinco o seis personas. ¿Y cuánto está el kilo? Un sol. Hay quienes prefieren degustar la exquisita papa acompañada del ceviche tan popular en nuestro país. Otros eligen la zarza de cebolla china o colorada, pero lo que no puede faltar son esos trozos de mondongo de chancho crocantes y aderezados de una forma especial. Lo freímos el mondongo, la amenudencia de chancho, lo freímos bien y le ponemos el condimento. Una vez que está, este, se hace como la gaseosa, espumea, ahí le ponemos ya la papa. Y ya solamente se, ajá, se mezcla. ¿Usted es uno de los que elige un lugar para comer ese frito cajamarquino? ¿Lo hace en la puerta del estadio, en el Girón Marañón, en el mercado u otro huequito en alguna zona de la tierra del cumbe? ¿O es que prefiere su propia sazón? Claro está, que comer en casa siempre es mejor. Hay de dos soles, hay de cinco soles con chicharrón, de tres soles, como pidan la gente por lo que tiene su platita. Mientras se le va haciendo agua a la boca, les dejamos las recomendaciones de los especialistas en la preparación de este popular plato cajacho. Se muele su azafrán, se muele su comino, se tuesta primero al cominito y después se seca, se saca los palitos, se muele con la azafrán, sanoritas chiquitas, le echaste su quioncito, su ajo y comienzas a agresar a la papa. Y después agarra hasta el frío, hasta el mondonguito de chancho, lo revuelca hasta el mondonguito de chancho, una vez que ya está bien doradito, le echaste el ají molido, pero se muele en batán, en piedra, y ya está riquísimo el frito, eso es todo. No espere más, sorprenda a quienes más exigen en la cocina. Primero se sacocha la papa, se lo pela, se sacocha con cáscara, se lo pela, luego de eso se lo pica en cuadraditos, se fríe el mondongo, una vez que está frito el mondongo, se fríe el ají especial con el mondongo, una vez que ya está frito eso, se le agrega la papa, y se le da vuelta y ya está el frito. Salga de la rutina, y no espere el fin de semana para hacerlo, es momento de pensar en un exquisito frito, que se ha convertido en el plato más recomendado por nuestra gente.